comentario que vamos a hacer a continuación nosotros le queremos rogar en que independientemente de que usted esté o no de acuerdo que por favor investiguen lo que nosotros vamos a decir porque si no es así nosotros estamos dispuestos a rectificar y a exponer la situación real sobre lo que nosotros creemos miren estados unidos de américa es el partido el el país que tiene el liderato mundial y ellos tienen la necesidad de actuar en favor de sus objetivos y en contra de todo aquello que perjudique a sus intereses sus intereses puede ser que internamente no lo hayan podido controlar pero exigen qué los otros se ajusten a sus intereses por ejemplo hegemonía con la hegemonía yo no juegan somos los primeros en todo y no estamos dispuestos a pasar a otro lugar economía no estamos dispuestos a ceder el liderato de ser la economía más grande del planeta y todas aquellas cosas que atentan contra contra eso que son migraciones que atentan contra la mano de obra interna contra el presupuesto de eeuu y aunque en muchos casos ayuda al desarrollo del país como lo ha hecho ellos hoy día se están cuidando tanto que el presidente de los eeuu propone que no se pueda dar a luz una mujer no puede dar a luz en eeuu y para ello exige una prueba de embarazo antes de otorgarle una visa y si tiene visa y tiene embarazo positivo no puede dar el viaje a dar a luz en eeuu a pesar de que los nacidos en eeuu hoy no tienen una cantidad suficiente para representar un peligro en eeuu nacen anualmente tres o cuatro nuevos norteamericanos y dentro de esos tres o cuatro millones apenas 8 a 10 mil son extranjeros que nacen en esas condiciones hijos de legales o ilegales que por él por la ley que les permite que si nacen en eeuu es americano ellos están en eso pero como eso toca mucho la sensibilidad del norteamericano entonces donald trump que está en campaña ingresa a eso entonces migración narcotráfico ellos tienen un consumo suficiente para que todo eso que está ocurriendo siga ocurriendo pero prefieren impedir que entre lavado que altera la economía de eeuu porque impide las recaudaciones y hay un flujo de dinero que ellos no pueden controlar y el terrorismo el terrorismo directo y eso está claro pero resulta que para eso yo tienen agencias agencias que actúan dentro y fuera de eeuu preferiblemente fuera de eeuu como ellos no pueden venir aquí con el cuerpo de paz con las fuertes los agregados militares agregados políticos agregados comerciales y meterse ellos tienen organismos civiles que ellos tienen a sueldo y que trabajan con programas específicos aprobados en el presupuesto de eeuu por ejemplo si ellos tienen que ayudar un país ellos tienen un capítulo si un país tiene una catástrofe si son ellos lo declaran de urgencia si es de otro pueden someterlo al congreso y hay dinero para ayudar a un país hermano hay migraciones que no la quieren ahora mismo ustedes verán que van a limitar muchísimo la entrada de asiáticos eeuu por el coronavirus pero eeuu tiene también agencias que actúan aquí con dominicanos ustedes no van a encontrar en un hospital de la jabón de monte cristo y de pedernales un americano que le diga a un médico mire usted tiene que dejar parir esa idiana no lo que hay un dominicano o una dominicana que trabaja bajo el programa de cumplimiento de los derechos humanos en los hospitales de la frontera que no se le puede impedir a ningún ciudadano del mundo que se le ofrezca atención médica en un hospital pero si un soldado del sesfrón que es cuerpo especializado de seguridad fronteriza sesfrón es más fácil decir a los guardias haitianos y los guardias dominicanos son unos bandidos corruptos no cuando han aparecido soldados y oficiales dominicanos que le dan cumplimiento a las leyes migratorias ustedes saben lo que hacen que esos agentes de la sociedad civil y de participación que están trabajando en la frontera en hospitales y en la frontera con los nombres mira ya un oficial que está cumpliendo con su deber y no deja entrar a los haitianos ustedes creen que cuando ustedes ven en la puerta de la sirena o en la gustavo esquina tiradente una pobre madre haitiana con tres muchachitos al rastro ellos llegaron y entraron y se sentaron ahí en la esquina no esas son traídos y puestos ahí entonces ese sesfrón cogen el nombre ese oficial está impidiendo que entren y allá le dice tú no estás tú estás violando un derecho humano de ese pobre infelic y que ser oficiales dice a mí no me importa entonces vienen a la embajada y le se miren esa es la lista de oficiales que están impidiendo que eso entre que le hacen entonces primero no le dan visa eeuu segundo si tienen que hacer algún curso de capacitación estados y nodos y lo colocan en lista negra y les recomiendan al ministro de las fuerzas armadas sanciones pero hay un problema se llena el presupuesto como sánchez cárdenas puede ir en contra de un programa de usaid como danilo medina y paulino se puede ir en contra de un informe de usaid aquí en república dominica no por una razón como decía un amigo hace un momentico danilo medina no es joaquín balaguer balaguer decía paren eso y no importa lo que hagan los americanos me paran eso hoy mismo de en esa vaina tranquila y que entre en todo lo que quieran el pld ha basado ustedes han ido a leonel habla de frontera ustedes han ido a luis hablar de frontera ustedes han oído hablar de la invasión de que hoy aquí hay hacia los venezolanos sí porque eeuu le conviene que la oposición permanezca en venezuela para hacerle la vida imposible a maduro entonces le ponen restricciones aquí tiene que ir a venezuela a buscar visa y si no hay quien se la ve pero a los haitianos no no estoy diciendo que es bueno ni averigüen si es así y ya tenemos hoy en estas elecciones sería bueno que alguien de esos periodistas que investigan y de esos que escriben páginas y páginas en la prensa todos los días y que directa o indirectamente se refieren que nos consigan cuántos ya de origen haitiano tienen derecho al voto eso de yusang y yus soli de eeuu es porque esa gente hoy hoy ya tienen incidencia en las elecciones americanas ya tienen incidencia y aquí llegará el día en que el presidente de aquí lo elijan esas personas entonces queremos ratificar que el brazo armado de todos esos programas es justamente participación en sus programas de observadores electorales a mí no me calia a mí no me da castaño y y carmencita y saladín no me dan una una de credencial como periodista de revista 110 para que pueda entrar a los recintos y saludar a la gente y tomarle un vídeo pero no me ponen en una mesa como observador electoral con un sueldo porque eso se reserva a ese equipo se reserva a ese equipo solamente a ese equipo ese presupuesto está para ellos y lo mismo en en el tema de 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 la justicia tienen que meterse ellos quieren la justicia quieren en los partidos políticos incidencia y y su y su programa permanente en la frontera por los derechos humanos y te dicen entonces que la libertad la transparencia la equidad y la objetividad ese es un programa de usai luchar por eso aquí un programa con dinero y ellos tienen asignados personas que trabajan en eso esto no es gratis señores esto es gravísimo porque ya hay militares que no se atreven porque no tienen el apoyo de los jefes cumplir con el deber no se lo apoyan porque danilo medina le tiene miedo a los americanos y le tiene miedo a participación ciudadana y participación ciudadana no le tiene miedo porque tienen a su papá que ande con ellos detrás si me toca que te enseño entonces no tenemos más salida hoy como todos los jueves tenemos a salud y previsión con horacio montenegro y una invitada muy especial que es la doctora carolina díaz vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momentito ahora vamos a dejar todo eso